Porque don Hugo Maldonado está preocupado, al igual que muchas personas, padres de familia, alumnos, situación que se da en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, don Hugo Maldonado, robos, asaltos, violaciones, don Hugo. Buenos días. Un placer saludarle, Francisco. Un saludo a toda la comunidad universitaria y lamentando todos los hechos que se siguen dando al interior del alma mater. Yo creo que aquí solo cabe una acción en beneficio de la colectividad nacional. Todos los frentes universitarios, todos los frentes universitarios a salvaguardar la vida y la seguridad de los estudiantes universitarios. Todos son votos, todos pueden pertenecer a uno, al otro y aunar esfuerzos con el alma mater como universidad, con las autoridades de la universidad, juntamente con los mismos, pero aquí hay que hacernos amigos, aquí no es de actuar con hipocresía política, sino que aquí hay que actuar para beneficio de toda la comunidad universitaria, desde el guardia de seguridad, donde entramos, hasta baños, servicios, en las mismas aulas, en los mismos módulos de la universidad. Don Hugo, ¿los frentes estudiantiles tienen que conformar un sistema de seguridad ellos mismos al interior? Es correcto. Y aquí no, ¿para qué le vamos a buscar tres partes? ¿Para qué vamos a decir que la policía llegue a la universidad? Si cada uno de nosotros podemos ser un policía, un garante de la seguridad al interior del alma mater. Conozco la universidad y tiene muchos entraderos y tiene muchos salideros también y en cualquier lugar de ahí podemos ser víctimas de cualquier naturaleza. Entonces, cada estudiante universitario debe ser un guardián de seguridad en beneficio de toda la comunidad universitaria. Ahí no hay que buscarle más patas al gato, como decimos, que todos los frentes universitarios eleven una campaña educativa en la seguridad de nosotros, en la seguridad suya. Esto es con los frentes estudiantiles, pero el rol, el papel que deben de jugar principalmente la rectoría, cada uno de los maestros. Sí, por eso le digo, ahí hay que hacernos un solo nudo, seguridad, la misma seguridad del alma mater, la rectoría o todo el causto de maestros y los frentes estudiantiles y hacer participar. Y si hay que hacer una campaña de seguridad, el CODE la puede hacer al nivel del alma mater también para concienzar a cada uno de los estudiantes, que cada uno de ellos puede ser un policía para su seguridad y para su vida. Gracias, don Hugo Maldonado. La reacción del CODE no se hace esperar. Cada uno de los frentes estudiantiles en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras deben de organizarse con sistemas de seguridad al interior de la universidad. Retorno con ustedes junto a Edwin Alemán, buenos días. Muchísimas gracias a Francisco Zúñiga. Vemos también imágenes de nuestro dron de Corporación Televisentro desde el edificio administrativo y también desde el campus universitario, en donde repetimos en las últimas horas se han emitido algún tipo de denuncias por parte de algunos estudiantes en torno al aumento de la delincuencia y también de las amenazas en contra de los estudiantes que asisten a su...